¿Los de Walking Dead, de fiesta en la playa? Ahora, con Edonon de Euskaltel, puedes ver más canales de televisión que con ningún otro operador. En tu tablet y en tu ordenador. Y para todos los clientes de fibra de Euskaltel, gratis hasta el 1 de agosto. Edonon, ahora la tele de Euskaltel, donde quieras y cuando quieras. Descárgate la aplicación y pruébalo gratis. ¡Gracias!